Música Es pelar lo que uno siente de esa manera Hay otra gente que pinta o lo manifiesta de otro modo Nosotros elegimos hablar de esta manera Y musicalmente que es lo que se busca Que tipo de sonido quieren conseguir Apostar un mensaje Justo hoy estábamos hablando Viniendo para acá De la apuesta de la banda Pero a nivel Número Nosotros somos un trío que tiene Sus pros y sus contras Con respecto a las libertades Puntualmente de De la voz y la guitarra En este caso yo tengo que tocar Toco la guitarra Y trato de cantar Y a lo que vamos a hacer Es a esto también Que también te reconforta Ser tres Que seamos tres personas en la banda Y hacerse cargo de eso Que tenés que cumplir O sea No se tiene que caer En ningún momento Ni la banda ni el show Tratamos de que eso no pase Y laburamos en pos de eso Estás hundido En los días Que te quiere lastimar Estás jugando Con temor Estás hundido En los días Que te quiere lastimar Estás jugando Con temor No me venda el reino Si los cielos Cielos Vuelen todos mal Ya mira la soledad Y vas Y vas Y vas Por la sonrisa